Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes para la región. El Ociptel de Perú anunció que hasta enero de 2015 registró un total de 1.3 millones de conexiones 4G, lo que representa cerca del 4% de la base total de usuarios móviles. En Colombia, la OCTE realizó una investigación sobre el desempeño del regulador de las telecomunicaciones, la CRC, y recomendó una separación efectiva entre el Ministerio y la Comisión, así como la definición de objetivos de alto nivel para la CRC que sean medibles y comprobables por el propio regulador. También en Colombia, el ministro TIC, Diego Molano, anunció la inversión de 70.413 millones de pesos colombianos, más de 7.000 millones de dólares, en el proyecto de la Televisión Digital Satelital, que implica la compresión de las señales de televisión abierta para ser enviadas a un satélite de cobertura nacional con el objetivo de que los usuarios de municipios aún no cubiertos con las señales de televisión puedan acceder al servicio. En México, AT&T completó la operación de adquisición de Nextel, antes propiedad de New Holdings, por 1.875 millones de dólares. La operación ya fue aprobada por el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y por el regulador mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con el capital resultante de la operación, Nextel podría duplicar su inversión en Brasil, según declaraciones del presidente de la empresa a la prensa local. El ministro ecuatoriano de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Augusto Espín, salió a la defensa del over-the-top WhatsApp al anunciar que los operadores no pueden limitar las llamadas a través del sistema de mensajería instantánea, puesto que la ley orgánica de telecomunicaciones garantiza la neutralidad de la red. Luego de haber buscado desde 2012 la segunda licencia móvil de Bahamas, Digicel se retiró del proceso sin haber detallado las razones. La prensa local especula que los requisitos de cobertura y el hecho de que el nuevo operador entrante deba ser 51% propiedad de una empresa de Bahamas, pudieron desincentivar a la empresa. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas Gracias. Gracias.